Cuando lejos tengo entre ti, cuando quieras que esté ya contigo No hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores contigo Cuando lejos tengo entre ti, cuando quieras que esté ya contigo No hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores contigo No hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores contigo No hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores contigo No hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores contigo No hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores contigo No hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores contigo No hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores contigo No hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores contigo No hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores contigo No hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores contigo No hallarás ni un recuerdo de mí, ni tendrás más amores contigo ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!